Hola que tal amigos, mi nombre es Jorlen Cordonero, bienvenidos al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras, el día de hoy como siempre les traigo un video super interesante pues con la ayuda del historiador y escritor granadino Jorge Díaz, vamos a conocer la interesante historia de alguna de las calles más famosas de la Gran Sultana, vamos a comenzar con la popular Calle del Beso. Bienvenido Don Jorge al Granadino Sin Fronteras, para nosotros es un placer tenerlo por acá, hoy vamos a tener una entrevista super interesante con usted acerca de las calles de Granada, comencemos con la Calle del Beso, ¿por qué su nombre si pertenece a la Calle del Arsenal? Bueno, la Calle del Arsenal son de las calles ya después del, ya hablamos para 1800, después de la guerra nacional de 1856 o un poquito antes, pero en ese rango tenemos la Calle del Arsenal, de hecho Calle del Arsenal se refiere a que había al fondo, a la orilla del lago, un arsenal para reparar estos barcos y como un pequeño muelle de la ciudad de Granada. En general los españoles, los españoles lo ocupaban para entrada y salida de la ciudad, lógicamente con el pasar del tiempo se vino urbanizando la ciudad y esta calle, y esta calle, lo que permitió que con el tiempo muchas familias cómodas en Granada vivieran alrededor de este sector, incluyendo la plaza mayor que tenemos ahí y algunos colegios privados, entonces la población tenía su empleada, en algunos momentos le decían la pichelera, en otros momentos, bueno, tenía muchos nombres, pero lo interesante de cómo nace la calle del Beso es para 1960, que por las tardes o por las noches venían las empleadas a verse con sus enamorados, todas las empleadas que estaban alrededor, pero además de eso, pues otras personas que no eran empleadas de alguna de las familias, también la aprovechaban porque la calle tenía las condiciones, es una cuadra, y esta cuadra era un poco, era bastante oscura, entonces te permitía que la pareja estuviera, no en cuadros inmorales, sino solamente en un romance de parejas de enamoramiento y así, porque igualmente la moral de los granadinos en ese tiempo no fueron bebidas escandalosas, sino una cuestión de enamoramiento bastante formales, podríamos decir, entonces el local permitía que la gente viniera a este sector. Esta calle hoy en día es utilizada para las parejas que están próximas a casarse, se vienen a hacer sus fotografías de pre-boda, y utilizan este fondo porque presta las condiciones también. Por eso te digo, cuando ya para el 1960 había ese tipo, ¿verdad? Lo dicen, formal, que las personas no lo vieron como una cuestión inmoral, sino como una cuestión formal, que las parejas se enamoraban, que estaban su besito, su abrazadita, pero no pasaba de ahí. Entonces las parejas ahora lo ven como el nombre del beso, como algo, de algo formal y de acercamiento entre las dos parejas. Todos lo ven así, se vienen a tomar fotos, preguntan mucho, esto es importante que este programa El Granadismo Sin Frontera lo saque, porque aclaramos. Y a veces hay gente que viene, llega fuera de Granada o fuera de Nicaragua, y dice, ¿dónde queda la calle El Beso? Entonces hay una pregunta en el aire que todavía no la habíamos, y hoy se puede aclarar con este programa El Granadismo Sin Frontera. Estamos en la calle El Cisne, hable un poquito sobre la historia de esta calle y el nombre que anteriormente teníamos. Bueno, en la calle, esta calle anteriormente, antes de 1856, era muy conocida porque era de aquí donde Doña Pina Torrente, al dar la vuelta hacia la derecha, la calle La Libertad o calle Carlos Cuadra Paso, que también, porque era nada, ha tenido cambios de nombre, así de pronto le cambian un nombre a una calle. En ese momento no fue la excepción tampoco. Entonces esta calle era Samuaca, un nombre náhuatl, pero que no tenemos todavía, ni ellos tuvieron, ni nosotros tenemos una definición como Cuiscoma y Jalteba, que son nombres náhuatl, litio o te petate, pero tenemos definiciones. En el caso de esta calle, lógicamente, ya para mil, después de la guerra nacional de 1856, empezaron a vender algunas propiedades, otras a comprar, otras a traspasar, y eso fue ese movimiento. En el caso de esta calle, la municipalidad pidió, en el caso de una familia, el abogado le dice cómo se llama este sector, entonces le dice no tiene nombre. Se fueron a la municipalidad, el abogado y la familia, y luego le preguntan qué nombre tiene, como no ven ningún nombre, le dicen a la municipalidad, le dicen que hay que ponerle el nombre del personaje más famoso de la calle. La calle comienza desde Santa Lucía y termina hasta la calle El Caimito, nada más que si vos ves una calle que viene entre media vuelta y va dando vueltas, no tiene una posición, es la única calle que creo que está más cruzada que todas las calles tienen eso. Entonces deciden ponerle el señor, había un señor famoso que tenía un negocio y le decían El Cisno, porque era alto y un poco encorvado, entonces le decían El Cisno, entonces quedó en la calle El Cisno. Desde ahí ya oficialmente queda como calle El Cisno, por la alcaldía, porque es desde la municipalidad que se dice, y por el personaje famoso que vive en la calle, entonces queda como calle El Cisno, ya pues todas las escrituras que iban saliendo ya salían con ese nombre. Perfecto, continuemos. Estamos entrando a una de las calles más famosas de Granada, conocida como calle Corrales, pero en realidad ese no era el nombre original. Su nombre original es calle Corral, porque es el apellido del general Ponciano Corral, quien fue jefe del Estado Mayor y uno de los negociadores con William Walker en 1856. Entonces, por lo tanto, el general cuando falleció, cuando lo mata, porque Apunciano lo fusila a William Walker, lo manda a fusilar. Entonces, ya Granada, después de la derrota de la tropa filibustera, entonces Granada reconoce el apellido Corral, la calle se llama Ponciano Corral. Entonces, esta calle es, digamos, ya después, para 1856, podríamos decir. Y la gente pues se ha confundido entre la calle Corral y por Corrales, pero realmente su verdadero nombre es Corral. Corral sin la E y sin la S. Entonces, pero también hubo un enredo, en 1972, con la fiesta del 450 aniversario de la Fundación de Granada, el alcalde Álvaro Chamorro Mora, en el 74, 1974, este va a hacer varias plaquitas para poner en las paredes. Unas se hicieron en Granada y en Managua, esas vinieron bien Corrales, pero las que hicieron, vieron a hacer en León, vinieron malas, dice Corrales, porque en León existe ese apellido y en Chinandega Corrales, y quedó como creyendo que es Corrales. Vas a encontrar en algunos lugares el apellido Corrales y en otro Corrales. Perfecto. En este momento nos estamos adentrando a una de las calles con el nombre más controversial y más popular de Granada. Estamos hablando del sector conocido como Flores Negras o Cerotal, que en realidad ese no era su nombre original. No, el nombre de este sector, son dos manzanas, es barrio El Ceratal. Los españoles ya para 1800 y algo ya antes, después del 56, instalaron unas cuestiones de abejas, y entonces sacaban cera y la exportaban para Europa, principalmente a España y otros lugares, pero también a Sudamérica también se exportaban. Entonces, cuando ya esto salía, entonces el barrio, la gente decía, entonces también este sector era bien poblado por la primera corriente negra que tuvo Granada, africana, de origen africano. Entonces, la calle, el sector, como eran bien pobres, se instalaron dentro de este sector. Entonces, había la única corriente negra que hubo en Granada, fue en este sector. Pero, con el tiempo, la gente, somos araganes los nicaragüenses y los granadinos, y entonces comenzamos a decirle Cerotal, y ahí comienza. Luego, después, como se miraba muy feo, que los canales, y era una controversia a nivel nacional ya, que existía un sector que se llamaba el Cerotal, entonces la gente decidió que lo miraron como feo, y le comenzaron a decir flores negras. Se destiló todo el tiempo con las flores negras y el Cerotal, menos que era tal, hasta que ya en 1979 lograron cambiar el nombre por un muchacho que cayó en la guerra, y entonces le pusieron los centros negras, hasta el momento. Pero, ha tenido ya varios nombres, como te decía al comienzo. Granada ha tenido esos cambios bruscos de nombres, derivaciones que se parecen al nombre, pero no es el nombre. Entonces, se dan una serie de cosas, que es parte de la idiosincrasia del granadino, que es parte de su desarrollo mental, e iniciativas que tenemos, y entonces no estamos fuera de la realidad, pues se mantiene. Entonces, hicieron un monumento donde está el nombre del muchacho, que en su momento cayó. Entonces, es una cuadra, digamos, hacia el norte de la calle Corral, él está entre la calle Corral y la calle Santa Lucía, entre la calle Avenida Cervantes y la calle El Martirio. Entonces, entre ese se encuentra el sector ubicado. ¿Cuánto área comprende? Dos manzanas. Estamos hablando de dos manzanas, y ha sido un barrio bastante de gente de escasos recursos económicos, y de hacer unas cuestiones, ¿verdad? Que se lo han visto muy marginales en algunos casos, en algunos momentos. Perfecto. Vamos saliendo de la calle El Ceratal, o conocido como José Antonio Urbina, y vamos encontrándonos en las calles Santa Lucía, una calle con bastante historia también en la ciudad de Granada. Sí. Hable un poquito sobre ella. Bueno, en la calle Santa Lucía, es la tercera ciudad que fundaron los españoles, a mediados del siglo XVI, 1550. Era una calle que lleva el nombre de los marineros, porque al final de esta calle quedaba el primer muelle oficial ya de Granada. Entonces, este muelle, como dije anteriormente, en el barrio de San Antonio Urbina, o el Cerotal, se fundó una corriente de migrantes africanos. Entonces, los españoles los trajeron, y estos poblaron y creían como marinero en la virgen de Santa Lucía, que es la patrona de los marineros, y tenían costumbre, fue un poco, ¿verdad?, diferente a la de la ciudad. Entonces, eso ayudó bastante a que la población, también fue la parte de lo que decimos ahorita, o sea, Antonio Urbina, o el Cerotal o Ceratal, esa, ahí quedaba la parte, como la parte más pobre de esto. Otra de las cosas que podemos hablar de Santa Lucía, es que nace la tabal de la Virgen del Rosario, en esta calle, y en el barrio de San Antonio Urbina, son los que hacen que se dé esta tradición que todavía la tenemos. Nada más que la tradición no es de ese momento, pero sí, nace aquí. No hay datos registrales, pero sí aparecen que para 1700 y algo, a finales de mi, ya existía la tradición de la Virgen del Rosario. Entonces, Santa Lucía tiene muchas cosas, como también en esta calle nació Clétor Doña, un caudillo que luchó contra los españoles, y una serie de cosas. Entonces, hay bastantes cosas que hablar de Santa Lucía, pero que en su momento podemos hablarlo en otro video. ¡Gracias! 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 Continuamos con este recorrido, y en este momento estamos entrando a la calle El Ganado. ¿Cuál sería lo más destacable de esta zona? Bueno, en la calle El Ganado prácticamente surgió, después de 1892, cuando se comienza a celebrar o inicia las celebraciones de las fiestas patronales del barrio de Jalteba, en el barrio de Jalteba. Entonces, para que las fiestas de la Asunción tuvieran un realce bonito, alegre, decidieron los hacendados trasladar toros bravos para las barreras, para circularlos por las calles de la ciudad. Entonces, como no había otra salida, venían ellos de Chontales, de Malacatoya, los toros, entonces los decidieron, entonces comenzaron, porque esta era una vía solitaria y alterna a la ciudad, entonces comenzaron a entrar por aquí. Todavía no estaba el puente, simplemente bajaban el arroyo, digamos, y subían, era bastante incómodo, pero siempre la tradición se mantuvo y quedó con el nombre del ganado. No es que le pusieron, fue por la cantidad de toros que circulaban por aquí, entonces la gente comenzó, volvemos a repetir casi lo mismo que el granadino con su, lo cual, verdad, en mi alojía, entonces empezaron a comenzar a ponerle nombre, y entonces que el ganado, caía el ganado, caía el ganado, fue voluntario más que todo, pues todos los nombres casi en general en Granada han salido voluntarios, no han sido impuestos. Al revés, en vez de que la municipalidad en su momento pusiera, era la población la que le daba el nombre que todavía se conservan en estos lados, entonces el ganado entraba y lo llevaban hasta aquí a la playa y luego lo circulaban por la calle, la calzada, hasta llegar a la calle, a la calle El Canal, que en ese tiempo ya existía la calle y por ahí entraban a la barrera de foro. Es por eso que este callo, pues se mantiene su nombre original. Ok. ¿Desde dónde hasta dónde comprende esta calle el ganado? Desde el Integna Ok. Hasta detrás de la parte de la iglesia de Guadalupe, hasta ahí llega. Lógicamente, esta calle se comunica, si lo vemos, con muchas comunidades del Paso, como el Guayabo, los Cocos, Sagay y también te comunica con la parte de Choncales y Huaco, que son lugares que van toda la vida así de ruta, además que también los españoles la transitaron, y por eso es que al Paso de Panaloya, en un momento se le llamó Paso Real de Panaloya, por el nombre de la realeza, como la calle Real Alteba, sí. Entonces, igual, entonces, hay tantas cosas en la historia que las tenés que adaptarlas y señalarlas también, sin meternos a profundidad en el tema, pues, real, que tenemos que, que estamos viendo. Ok, sigamos. Vamos entrando a la última calle de este gran recorrido del día de hoy, estoy hablando de calle El Enredo, poco conocida, pero con un nombre también muy peculiar. Sí, la calle El Enredo es solamente una cuadra, comunica la calle La Libertad con la calle El Arsenal, y su diferencia es que el enredo, porque quedaba dentro de ella, la calle El Granado y otra, la calle La Calzada, y entonces había, era la única como comunicación y el enredo. La gente confunde la calle La Libertad con la calle El Enredo. En esta calle incluso se filmó la película Walker, desde la parte de allá en 1900 y algo, y entonces, y aquí en esta parte de aquí, incluso casi todas sus calles, sus casas han sido reconstruidas. Era un estilo de casa de taquesal, no era ni adobe, era taquesal, pero de gente bastante pobre, de escasos recursos, ahora ya han mejorado sus viviendas, pero sí queremos aclarar que la calle El Enredo solo es una calle nada más, y no como lo han dicho las demás, que comunica toda la calle La Libertad. Entonces, es una calle, está muy bonita ahora, pero antes no era de esta manera, que le faltaba, hubo desarrollo, o ha habido un poco de desarrollo, en condiciones de la calle, y de cosas de la arena. Por lo general, la mayoría de la gente, han vendido también sus terrenos de ahí, y se han ido a otros lados, pero quedó entre el centro, de la ciudad de Granada también, porque antes era fuera de la ciudad, pero ahora se quedó dentro, del centro de la ciudad histórica, el centro histórico de la ciudad de Granada. ¿Qué te pareció este interesante recorrido? ¿Conocías estos detalles sobre alguna de las calles más famosas de Granada? Comenta por acá cuál fue tu parte favorita, y recordá que si quieres conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, y activar la campanita para recibir notificaciones. Como siempre, soy Jorleni Gordonero, y nos vemos hasta la próxima.